Yo vengo a Castellana y a la profesora Ada por esta bonita iniciativa y obviamente a todas las niñas que se mordoraron y participaron. Contar una anécdota es la base de un texto mayor, de un cuento, de una novela, de una narración más estructural, todo parte de una anécdota. La anécdota es una idea que nos puede generar un parorama mucho más grande para construir un texto. Yo quiero muchísimo a este colegio, ya comentó la profesora Ana, yo soy de caluna de aquí. La madre de Orlando fue mi profesora, siento mucho que hoy no está para poderle dar un abrazo. Y quiero tanto el colegio que mi hija estudia acá. Yo las quiero invitar a que aprovechen todas estas herramientas y la invitación tan linda que hizo la madre, la realiza, de que se expresen a través del periódico, de que disfruten de nuestro lenguaje, que es uno de los más ricos, uno de los más difíciles de aprender también, y de los más sonoros y más bonitos. Entonces, las invito a eso. Yo comencé a escribir porque mi profesora de castellano en esa época puso una tarea que consistía en escribir un cuento a partir de una imagen. La mía era una casita colonial de fachada blanca y tejas rojas. Y ese cuento luego mi mamá lo llevó a un concurso, el que mencionó la profesora, que es el que organizó el círculo de lectores y junto con otros 20 niños gané. Y yo me motivé a participar porque el premio era una bicicleta y no tenía. Pero el premio en realidad puede descubrir que la literatura, que es algo muy hermoso, que nos acompaña, que nos enseña, y no solamente leer, es placentero escribir también. Y yo sé que ustedes, por los trabajos que pude evaluar, tienen todas esas venas para poder escribir y entretener con lo que cuentan. Entonces, las invito a que acepten esta invitación de la madre en el colegio, todas las herramientas que tienen a la mano, y disfruten de la lectura tanto como de la escritura. Muchas gracias.